Música Hola que tal personitas del universo, entrenadoras y entrenadores Hoy lo que vamos a hacer como dice en el título de aquí abajo Vamos a explicar las distintas técnicas que se utilizan para capturar a Pokémon legendarios Y también lo vamos a hacer con un ejemplo de un suscriptor que me pidió que le capturara un Pokémon legendario Ya que en su zona donde vive no lo dejan salir y tampoco salen legendarios Y vamos a empezar con lo que es el video Bueno personitas del universo, está empezando a llover Estos trucos para atrapar legendarios son cosas que ya he hecho en el canal Pueden tratar de analizar todos los videos anteriores Y van a poder empezar a sacar un poco de semejanza con respecto a las estrategias para atrapar a los Pokémon de Raizo La primera estrategia que vamos a realizar el día de hoy va a ser Después de bajar el legendario vamos a saltarnos todas las bonificaciones Y vamos a caminar unos metros más lejos de donde realizamos el ataque del legendario La razón para saltarse todas las bonificaciones es porque se dice que existe una probabilidad Con respecto a la primera persona de toda la Raizo que lance la Pokébola Es la que va a poder atraparla a la primera Yo personalmente he podido atrapar varios legendarios a la primera Saltándome todas las bonificaciones Si bien en ese estamos Ya se formó el grupito Yo tengo que ver ¿Pigora hay otra palabra? Si, de más Yo ya trape el otro Ya se me gustó Ya se me gustó Ya vamos a la sentencia Buena Si, vacancita No, no, no Ya, ahí lo bajamos El otro día de llamar a papá llamando Yo me voy Supuestamente ahora hay que caminar lejos del gimnasio Y saltarse todas las bonificaciones como le expliqué anteriormente ¿Vale? No voy a usar la realidad aumentada esta vez porque Quiero atrapárselo ¡Oh! Y no tiene valla dorada No tiene valla dorada el chico Así que Si no más Vamos a tratar Vamos a tratar A ver Lo atrapé Se lo atrapé al querido amigo Así que muchas felicidades Tienes un Zapdos Ahí está Registrando la Pokédex Muy bien Felicidad Muchas felicidades Martín Tienes un Zapdos Lama lo pudo atrapar Genial Así que Y tiene 1865 Eso es vía que alto Tiene alto Bien registrado Bacán Gracias Así que aguante calama cabrón Ya Cuídate que estoy bien Chao Ya Entonces chicos La primera prueba Fue aprobada Me elegí el gimnasio Me salté las bonificaciones Y lo atrapé Así que Martín Suscriptor Tienes un Zapdos Vamos por el nuevo El siguiente truco Que es Valla plátano Dorada Valla plátano Dorada Valla plátano Dorada Owisao Perfecto Owisao Él es Owisao Y falló Sí Yo hago videos de Pokémon GO ¿Ese video es de Pokémon GO? Sí Yo estoy haciendo un exception de Pokémon GO Un exception de su video Se está grabando ahí Ya ahí no lo bajamos ¿Lo bajaron? Voy a irme Ya Entonces Lo hemos bajado Nos vamos a saltar las bonificaciones Como siempre Tenemos 12 Pokébolas Y Vamos a usar la técnica De las plátanos Con Látanos Yo le digo plátanos Con Las doradas Y los bienes Esa va a ser la estrategia de hoy Del segundo intento Así que Vamos Este es el segundo suscriptor Al que le capturo el Zapdos Es Emiliano El nombre ahí Lo capturamos Ok La segunda combinación Látano Y La dorada Funcionó perfecto Ya tenemos Zapdos de nuevo Emiliano ya tiene El Zapdos Así que Estamos Super duper Cachilupi Y todo eso Bueno Falta la tercera opción Que es tirar la Pokébola Y apagar el celular Y si falla eso Vamos Salirnos En la última Pokébola Y volver a entrar Que también me dijeron Que era una opción Ya Chao Ocupa Cuidate Ya Se está Desarmando nuestra party Ahí está el amigo Se te fue Si Se le fue Se le fue Se le dio Todos los Zapdos 3 4 4 4 4 4 4 4 Tienes que usar los trucos Igual soy Valora Así que te apaño Pero cuántos tenís De qué ¿Cuántos Zapdos Hoy te apago? 4 Si fundé Nermacia hace dos años ¿Qué es Nermacia? Nermacia es un sitio ñoño de noticias Así como de tendencia y videojuegos En la semana pasada De hecho fuimos media partner Respectigame ¿En serio? Por fin vi mi lobo en gigante Pero No se me da el Pokémon Go No se te da No se me da Ya bueno Los que no cachan Nermacia Vayan por Díganos ahí por favor Y díganle que vienen por mí Búscanos en todas las redes sociales Nermacia Nermacia Ya Estoy en Metro Ricardo Comín Me invitaron A una raid de Lugia Así que voy Y aprovechando Que nunca he estado aquí Apareció un Un golem Y voy a tomar las paradas Ya está Lo atrapé Y ahora voy corriendo a Lugia Loco hay puros blis Vamos Vamos Bueno La misma Cuando lo bajemos Si es que lo llegamos a bajar Voy a apagar el celular Así que voy a parar la grabación Voy a tratar de grabar la pantalla del celular Pero vamos bien con el daño Me parece bien Ok Voy a parar la grabación de aquí Llega un momento Cuando nos vamos a soltar las planificaciones Y vamos a tirar la pokebola Y lo vamos a apagar Vamos a Tiro de la valla Ya lo reiniciemos Ahí está Vamos a ver si lo atrapamos Ahora vamos a ver Si lo atrapamos Vamos a ver Lo atrapé Lo atrapé con el truco Lo atrapé apagándolo Si ¿En serio? Oh que buena Lo atrapé apagándolo Lo atrapé pero alejándolo 2016 Igual es más o menos Pero Si pero lo atrapé con el truco Bueno chicos Antes de continuar con este video Quería invitarlos personalmente A mi Instagram O Wisao Y que vayan a mi última foto Y que comenten PokeSao Así sé exactamente Quienes vienen desde este canal de YouTube Estoy súper impresionado Con que hayan salido Los tres trucos De verdad Me impresionó Los tres Mi truco favorito Yo diría que es el uno Para poder cumplirse Uno necesita un celular rápido Y para poder entrar primero Y antes que todos Así que esa es como la desventaja El segundo truco Valla látano Con valla dorada Siento que es un truco Normal Algunos dicen que Como que se estaquea Se acumula El uso de las vallas Así que cada vez aumenta Más la probabilidad De poder atraparlo Y el tercero y último Ya lo había probado En este video Pero Ahora me funcionó Así que yo creo Que es meramente de suerte Pero Funcionó Bueno chicos Los invito a que me comenten Aquí abajo Si les gustó este video Que les parecen Los videos de Pokémon GO Que otras cosas relacionadas A Pokémon quieren que haga Como siempre Los voy a estar leyendo Aquí abajo Espero que me puedas apoyar Con un gran me gusta Y compartirlo Con todos tus amigos Entrenadores y entrenadoras De Pokémon Un gran saludo A los de siempre Y a los nuevos también Que estén de pelos Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós Finalmente Martín Me envió una foto Del Zapdos Con mi nombre Así que muchas gracias Martín Que estés súper bien Un honor haberte capturado Este mole 3 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!